La guerra en Ucrania tiene un segundo frente. Un frente invisible, donde no se dispara ningún tiro. Pero donde Estados Unidos y Rusia se estudian y miden, como en los años de la Guerra Fría. Estamos hablando del frente del Mediterráneo. Aquí la flota de los países de la OTAN vigila los movimientos de los voques rusos. A día de hoy, según informaciones de inteligencia abierta, en el Mediterráneo se encontraría una de las mayores agrupaciones desde la desaparición de la Unión Soviética. Para entender lo que está pasando en el Mediterráneo, tenemos que volver a los días previos a la invasión de Ucrania. En el ámbito naval, lo que asistimos o lo que pudimos ver fue una concentración de buques en el Mediterráneo. Una concentración de buques, además, muy importante porque los rusos concentraron en esa zona, en una zona muy próxima, sus tres buques mayores, que son los tres cruceros de la clase eslava. En su momento, eso podía parecer una concentración de fuerzas, digamos, para contribuir a la amenaza que se cernía sobre Ucrania. ¿Pero qué buscan los rusos en el Mediterráneo? ¿Y cómo puede afectar la guerra en Ucrania? Entre los buques rusos que a lo largo de estos meses han estacionado en el Mediterráneo, se encuentran la mariscal Ustinov y la Varyak, dos buques de guerra que pueden lanzar misiles de crucero caliber, que pueden ser cargados también con cabezas nucleares. Forma parte de un grupo de embarcaciones muy potentes, llamados clases lava, del mismo tipo del Moskova. El buque insignia de esta clase, hundido el 21 de abril en un ataque del ejército de Ucrania con misiles balísticos. El día 24 de febrero, los buques rusos se encontraban en formación frente al puerto de Tartus, en Siria, donde se encuentra la única base rusa en el Mediterráneo. Pero el día 28 de febrero, Turquía cerró el paso a través de los estrechos del Pósforo a todas las embarcaciones militares. Durante semanas, solo un grupo de embarcaciones siguieron navegando por el Mediterráneo. Pero, ¿qué hacían estos buques? Fundamentalmente, es lo que se denomina presencia naval. Es decir, dejar claro que se está y que Rusia tiene voluntad, porque esto es así, de tener una presencia naval importante en el Mediterráneo. Es una de sus áreas donde quiere expansionarse. A mitad de marzo, la Ustinov y la Bar Jack, escoltadas por otros tres buques, empiezan a vigilar los ejercicios militares conjuntos de la Armada Italiana, Francesa y Estadounidense a lo largo del Mar Jonio. Pocos días después, este grupo se separa. La Ustinov, escoltada por un destructor, abandona el área, se reúne con otras dos embarcaciones y se posiciona al sur de Grecia para observar las maniobras de la flota griegue-francesa. ¿Qué han hecho estos buques? Pues realizar ejercicios, maniobrar, moverse por el Mediterráneo y esto obliga a las marinas de la OTAN, a los países de la OTAN, a dedicar buques a controlar estos movimientos de los rusos. Cada vez que un barco ruso de otros países se mueve por aguas próximas a cualquier otro país, se ha analizado y se aprovecha para estudiar sus reacciones, analizar sus comunicaciones. Una operación de esta envergadura en el Mediterráneo hasta hace pocos años habría sido imposible. A mitad de los años 70, la Unión Soviética tenía más de 50 buques de guerra que tenían amplio acceso a los puertos de Siria, Yugoslavia, Argelia, Libia y Egipto. Todo esto desapareció con la caída de la Unión Soviética. Rusia consiguió volver a tener una presencia de calado en el Mediterráneo, solo a partir de 2015, cuando Putin envió sus tropas a apoyar al régimen de Bashar al-Assad en la Guerra Civil en contra del Estado Islámico. Y de paso, salvar la base de Tartus, el último vestigio de la potencia soviética. Rusia tiene en Siria desplegados bastante material en apoyo al régimen de Bashar al-Assad. Eso lo sabemos. Y entre las cosas que tenía, aparte de mucho material de inteligencia, de análisis de comunicaciones, a Rusia lo que le interesaba sobre todo era estudiar el material americano que usa Israel. Y uno de los activos importantes que los rusos tienen allí son baterías de misiles S-300. Bueno, Rusia ha perdido muchas de estas unidades en Ucrania, las necesita y lo que están haciendo es trasladando estas unidades a Rusia, pero no por vía marítima porque no pueden pasar los barcos. En julio, la Armada rusa dejó de espiar los buques occidentales para poner en marcha una serie de maniobras de entrenamiento, la simulación de un ataque y la respuesta con misiles para repeler la fuerza hostil. A finales de julio se habría producido el episodio más peligroso. Tres buques rusos, entre ellos el Varjak, se habrían adentrado en el mar Adriático en formación de bloqueo para cerrar el paso al portaaviones estadounidense Harry Truman. Es el buque más poderoso de la OTAN en el Mediterráneo y lleva a bordo 60 cazas. La situación se resolvió con la intervención del segundo grupo marítimo permanente de la OTAN, compuesto por buques de Italia, España, Turquía, Grecia y Estados Unidos. A finales de agosto, la Ustinov fue observada cerca del mar de Irlanda, probablemente de vuelta a sus bases en el mar Ártico. El Varjak sigue en el Mediterráneo y no se sabe cuándo podría volver a unirse a la flota del Pacífico. Mientras tanto, sigue siendo la mayor embarcación de guerra rusa en el sur de Europa. Una de las formas de reforzar esta imagen de grandeza de Rusia es volver a mantener una presencia importante en el Mediterráneo. No olvidemos que para Rusia el Mediterráneo es otra salida natural, como es el mar Báltico, el Ártico o el Pacífico. Son sus costas.